Música Señores, pongan atención completamente a la pantalla de video porque a partir de este momento iniciamos una presentación de video para la gente que se subraya en buenas noches así arrancamos hoy con ustedes Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrosos! ¡Que yo nunca te traer! ¿Qué dice que dice? ¡Por el miedo es tú! ¡Avoros! ¡Nada y nadie nos va a separar! ¡Venga bonito! ¡Por el miedo es tú! ¡Avoros! ¡Nada y nadie nos va a separar! ¡Y aquí se la preparará! ¡Avoros! 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 ¡Muchos amigos para... ¡Ecos especialitos de Espíritu! ¡Avoros! ¡Avoros! ¡Se van! ¡Avoros! 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 Llegó el momento de bailar señores Para todo el pueblo de la pata Enrique, saludos y señores Iniciamos Esto es La Nueva Era Dígese que dice 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 ¡Gracias!